Bueno, como les dije, hoy tenemos invitados, invitados muy pero muy especiales y hoy están con nosotros quienes son parte, sí, tanto de la Comisión del Hogar del Niño como el señor Queiroz, que obviamente nos van a hacer la invitación. ¿A cuándo? A este 5 de octubre que hay una gran peña a beneficio del Hogar del Niño. Primero, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Está portando bien usted? Más o menos. Ah, me parecía. Sí, yo lo crucé en Napa y andaba medio alocado, me parece, ¿no? ¿Me parece? No. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se están preparando para esta gran peña folclórica. ¿Cómo se están preparando? Bueno, la realidad es que venimos otra vez a invitarlos para que nos acompañen. Las estamos organizando. A ver, estamos en todos los detalles. Lo que les puedo decir es que, bueno, la gente obviamente que nos está acompañando, el tema de la venta de entrada por anticipado no viene tan bien como creíamos. Necesitamos que, por favor, ¿para qué nos sirve esto? Para calcularle bien lo que es la comida en la cantina. Si sabemos más o menos la gente que nos va a acompañar, podemos calcular bien lo que necesitamos de comida. Bueno, desde ya, primero y principal, quiero agradecerle a Héctor y a Mariana que están acá y que nos ayudan a organizar. Son ellos los que llevan adelante la peña. Nosotros los estamos ayudando a ellos. En cuanto a, también queremos agradecer al Club Sport que nos cedió la sede del Calle San Pablo y a Juan Pina Barrini que nos está asesorando con un montón de cositas de tema peña que no la teníamos tan clara. Bueno, la cantina va a estar a full, acuérdense, con empanadas, choripanes, hamburguesas. Va a haber cosas dulces como pasteles, alfajores caseros y otros bocaditos dulces. Así que pueden llevar el equipo de mate porque después del choripán pueden encarar el mate con pasteles. Y nada, esperándolos. Bien, me encanta, me encanta. Bueno, el señor Quirós me va a contar un poquito de los artistas y de toda la grilla que obviamente han preparado y se está preparando para este gran evento. Bueno, como ya lo dijimos la otra vez que estuvimos acá, está la agrupación que es de Salto, agrupación Argentino Somos, los hermanos Casides de Junín, Gustavo Ragio que es de Dugan, Juan Rey la Cíncopa de Carmen de Areco, Brian Gire que es de San Nicolás y también es de acá el dúo de Horacio y Hugo. Bien, perfecto. Un montón de artistas para pasarla muy bien y hay que agradecerles. Sí, hay que agradecerles porque los chicos vienen sin costo. Claro. Sin costo vienen. O sea, justamente para colaborar con el hogar del niño. Vienen a colaborar con el hogar del niño. Ok, ok. Que hoy nos están necesitando. Hablábamos el otro día también con los chicos de estacionamiento medido. Nada, digo, son todas cosas que se van haciendo justamente para poder solventar los gastos del hogar. Sabemos que son muchos y que hay muchos niños en el hogar. Hoy, ¿qué número hay allí adentro? Hoy tenemos 22. Por eso. Continuamente pasa de que ingresa alguna criatura o ingresa, ese número siempre se va moviendo tal vez de semana a semana. Claro. Cuatro bebés, cuatro compañales. Claro, eso te iba a preguntar porque hoy cuatro compañales, uno ya es un montón. Eso, eso. Otra cosa que es muy importante, lo de la peña, es que la empezamos temprano. Sí, es verdad. Para que vengan. Venga, 30 horas, señores. 20, 30 horas es para ir a pasarla bien. De día, casi de día. De la cárcel, de día. Aparte se hace, esto es el sábado, ¿verdad? Sí. El sábado. Día domingo, no trabajamos. Se puede notar un poquito más tarde. Disfrutar de la peña, de la cantina, de los artistas y de una linda noche. Y además, que tenga un plus, que es solidarizarse con el hogar del niño, creo que tiene que tener un peso importante. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, están todos invitados, entonces reiteramos, gran peña folclórica a 5 de octubre a las 20, 30 horas, sí, organiza el hogar del niño, se va a realizar en el Club Esport Salto, con muchos artistas y ojo con el tema entradas. Entradas anticipadas, no se la pierdan porque la verdad que el precio es muy, pero muy accesible. Entradas anticipadas a tan solo 1.500 pesos, la entrada en puerta a 2.000, la verdad que la diferencia tampoco es tanta, pero si la pueden hacer anticipada, mejor por una cuestión organizativa y pueden obtenerlas a los números de Coralia, 2474-67-7059, pueden llamar al hogar, 2474-42-3858 y si no, al 2474-67-41-35, que es el número de Héctor, sí. No se pierdan entonces esta oportunidad de pasarla bien y además de colaborar con el hogar del niño. ¿Están todos preparados? La verdad que concientizar a la... me parece que el objetivo sería concientizar a la comunidad y a toda la sociedad de la función que cumple el hogar en nuestra ciudad y en todos los lugares donde existen. Este hogar subsiste con el esfuerzo de toda la gente que trabaja, por eso subsiste. Así que, bueno, es un honor colaborar. Absolutamente. Y es un honor ver que tanta gente esa noche está detrás de la cantina, los chicos que van a cantar, los chicos que van a bailar, todos los que colaboramos realmente lo hacemos porque pensamos que es una institución, como muchas de nuestra comunidad, que valen la pena, pero que tiene un objetivo tan importante como la contención y el acompañamiento de los niños, ¿no? Que requieren de todo, de salud, de alimentos, de compañía, de un montón de cuestiones que es muy difícil de llevar adelante. Así que, más allá de la peña, que es muy importante y que esperamos que todos nos acompañen, que de ahí en más la sociedad se vaya enterando y se vaya incorporando un poquito más a las actividades que hace el hogar y a asociarse y a colaborar económicamente, que es lo que realmente hace falta. Los esperamos el sábado, va a estar, va a ser una noche, porque hay una calidad de cantantes muy importante, de bailarines y la verdad que siempre se la pasa muy bien y la gente acompaña mucho. Cuando se hizo la anterior, había muchísima gente y fue una noche hermosísima, musicalmente hermosísima y, bueno, y vale la pena porque hay mucha gente que trabaja para eso. Exacto, y vale la pena justamente por lo que decías, Mariana, ¿no? Digo, los niños son 22 niños que nos necesitan, 22 niños que salieron seguramente de una situación de vulnerabilidad para poder estar contenidos, abrazados. Situaciones difíciles, extremas. Claro, entonces yo digo, y esto que decías, Ana, ¿no? Hay cuatro bebés, o sea, cuatro bebés que yo los he visto y no podés creer que estén tan lindos, tan hermosos, tan bien cuidados y que sean tan chiquititos y que estén en un hogar. Así que, y que gracias a Dios tenemos que decir que tenemos un hogar modelo, porque realmente tenemos que decir que es un hogar impecable en todo su sentido, en todo su sentido. Es una gran familia. Sí, sí, totalmente. Se vive como una gran familia, entras a esa casa y hay olor a comida, olor a rico, las habitaciones impecables, cada cama, los acolchados están, cada habitación tiene su color de acolchado, que ellos lo eligieron, las paredes recién pintadas, los baños que los estrenamos hace muy poquitito, esas duchas, pusimos ahora un termotanque especialmente para lo que es las duchas, para que el agua caliente no falle en ningún momento. Se está en cada detalle, en cada detalle. Y nada, más allá de todo lo que dijo ella que necesitan los chicos, es muchísimo amor el que necesitan. Es mucho el contacto físico que necesitan y quisiéramos tener más tiempo libre para estar con ellos, pero bueno, el hecho de tratar de tener el dinero que se necesita para fin de mes, hace que estemos trabajando mucho, pero mucho con este tipo de evento y no podamos estar tanto tiempo, más tiempo con ellos. Pero bueno, nos vamos repartiendo. Nos van repartiendo. ¿Cuáles estos eventos llevan? Mucho trabajo, mucha organización y mucha... Muchísimo. Mucha predisposición. Si no fuera por la ayuda de Héctor, solo no podríamos. Sería imposible, aparte no tenemos el contacto de todos estos artistas. Y él agarra el teléfono y caen los artistas. Llueven. Tiene trayectoria. Llueven los artistas. Vamos a reiterar entonces los artistas que nos van a acompañar en esa linda noche de peñas folclórica a beneficio del hogar del niño. Agrupación Argentino Somos, hermanos Cacibes de Julín, Gustavo Ragio de Dugan, Juan Rayla Cíncopa de Carmen Yareco, Brian Hieber de San Nicolás de los Arroyos, dúo Horacio y Daniel que son de Salto. Bueno, las entradas anticipadas van a estar a la venta hasta mañana al mediodía. Por lo menos yo voy a tener hasta mañana al mediodía. Hasta mañana sábado al mediodía entonces. Sí, ya saben dónde me encuentran a mí. Ok, perfecto. Y a cualquier miembro de comisión o se acercan al hogar, todos tenemos entradas en el bolsillo. Ok, perfecto, perfecto. Están súper preparados. Bueno, nos esperamos a todos entonces en esta peña folclórica el 5 de octubre. 8 y media. Mañana. 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 Señores, mañana 8 y media. Imposible olvidarte. No se olviden, por favor. Mañana 8 y media entonces las anticipadas 1.500 pesos. Nada. Y 2.000 pesos en puerta. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes, como siempre. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.